Los independientes presidenciales Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio y Ricardo Lombana oficialmente participarán de las elecciones generales. Veamos. El informe del Tribunal Electoral reflejó que Gómez logró más de 130 mil firmas aceptadas, Ameglio más de 110 mil y Lombana más de 105 mil. Esta es una fase o etapa de este proceso de validación de firmas. No ha terminado. Con esta publicación no ha terminado. Reiteramos, el calendario electoral establece y la ley que ellos tienen un periodo de 15 días para traer un informe de ingresos y gastos de la actividad de recolección de firmas que tuvieron durante estos casi dos años. Los magistrados se defendieron de los cuestionamientos por las irregularidades en el proceso. Alegaron que la depuración fue transparente. Yo quiero que alguien de aquellos que está diciendo que aquí habrá un fraude, venga y nos explique cómo es que va a ser ese fraude. Porque esto equivale a la persona que le dice ladrón a otro, pero no le dice por qué. Más de 2 millones de firmas fueron verificadas. Los magistrados manifestaron que a un funcionario le falsificaron la firma 50 veces. Hace 5 años tuvimos también 19 personas aspirando al sólido presidencial por la libre postulación. Y no se dio ningún caso de uso de firmas de difuntos, ni de menores de edad, ni de extranjeros. Respecto a la impugnación presentada por Dimitri Flores, el Tribunal Electoral analiza la admisibilidad. Feliz Antonio Chávez, Econews.